Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. En estos momentos, la comunidad de Bella Vista de Nagua se encuentra conmocionada tras el deceso de Eliani y Ronelis Cruz. El trágico suceso fue protagonizado por su expareja, Tony Augusto Jiménez Faña, durante la madrugada de este martes. El ataque ocurrió en un tramo de carretera que conecta Nagua con Cabrera. Según información confirmada, Tony Augusto ingresó a la vivienda de Eliani y la atacó con múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo de Eliani fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en San Francisco de Macorís para la realización de la autopsia. Las autoridades continúan con las investigaciones en la escena del crimen. Se espera que Tony Augusto Jiménez Faña sea presentado ante la fiscalía en las próximas horas. El individuo enfrentará los cargos correspondientes por quitarle la vida a la joven Eliani. La comunidad de Bella Vista de Nagua lamenta profundamente la pérdida y expresa su solidaridad con la familia y seres queridos de la joven Eliani, en este lamentable momento. Mientras, por otro lado, un profundo llanto y pesar ha embargado a los residentes de Villa Arriba tras el fallecimiento del señor Rafael Núñez Núñez, cariñosamente conocido como Fellito. Tras varios años lidiando con problemas de salud, Fellito falleció la madrugada de este martes en su residencia, ubicada en el sector San Antonio. Fellito, oriundo del municipio de Arenoso, era muy querido por su carácter afable y su sentido del humor. Durante muchos años, trabajó como conductor en la ruta Villa Arriba, San Francisco, donde construyó valiosas amistades. Los restos de Rafael Núñez serán expuestos en la funeraria Puerta Divina en Villa Arriba, desde las 9 de la mañana de hoy, y su entierro está programado para las 5 de la tarde en el cementerio municipal. Desde este medio, expresamos nuestras más sinceras condolencias, a su esposa Ana Francisca López Vidó y a sus hijos Anielis, Rolfín, Frangel y Ariany Núñez López, así como a todos sus seres queridos. En la tarde del pasado domingo, en la playa de Boca Chica, en Santo Domingo, ocurrió un lamentable suceso en el que un joven identificado como Jerry, vendedor de palitos de coco, memelos, perdió la vida tras un enfrentamiento con un individuo conocido como Mistolín, el callejero. Según testigos, ambos tuvieron un altercado que culminó cuando Mistolín le propinó dos heridas fatales a Jerry, lo que ocasionó su fallecimiento en el lugar. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, pero se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Mistolín. Según informaciones preliminares, es un individuo con una notable presencia en redes sociales, donde se le conoce como Mistolín el callejero. La comunidad de Boca Chica ha solicitado a las autoridades locales una mayor intervención para controlar la presencia de personas conflictivas en la zona. Este incidente ha generado gran conmoción en la playa, donde el joven Jerry, de tan solo 22 años, era conocido por su trabajo como vendedor de dulces por las orillas de la playa de Boca Chica. En Nueva Jersey, a una dominicana le fue quitada la vida, de varias estocadas por su esposo de igual nacionalidad y en presencia de cuatro hijos, de 13, 11, 3 años y 11 meses. La víctima es Rosanna Rodríguez, de 40 años, y el homicida Wellington Leonardo, quien fue arrestado en un hospital donde fue llevado luego del ataque debido a que resultó con algunas heridas. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la cocina de la casa donde residía la pareja, en la avenida Bertrand, de la ciudad Perth Amboy. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar encontraron, a la pareja de San Grandose, en el piso, por lo que la llevaron al hospital universitario Robert Wood Johnson, de donde la mujer fue trasladada al centro médico Raritan Bay, donde la declararon sin vida. Los restos de Rodríguez serán velados entre las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche de este jueves y sepultados el viernes a las 11 y 45 de la mañana en el cementerio alpino, de Perth Amboy. Leonardo fue acusado de homicidio en primer grado y uso ilegal de armas y poner en peligro la seguridad de menores. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos.